Lo mismo que le pagan el sueldo a los concejales, lo mismo que le pagan el sueldo a todos los que son funcionarios del municipio, que hasta ahora no vino nadie acá. Concreto, entonces, el problema que aquí había es que había un bache gigante en una cámara, había ruido molesto y también esto ocasionaba accidente. Perdón, no solamente eso, sino que los vecinos del barrio estamos haciendo un reclamo por daños y perjuicios, por ruido molesto, que va a ser muy grande. Nosotros no buscamos escándalo. Lo que queremos es que alguien se haga responsable, porque no es posible que en una ciudad donde el presupuesto es tan grande, no se puedan resolver problemas de empresas privadas, que son las que hicieron uso y abuso de la vía pública.